Sus constantes cambios como seleccionador de México contrastan con su personalidad. Juan Carlos Osorio no cambia en su manera de trabajo. Después de la victoria más importante de México en la historia de los mundiales, el colombiano llegó a la cancha de entrenamiento cargando en su espalda una red con balones, los colocó en un costado de la portería, contó sus pasos para colocar los conos y supervisó que la cancha estuviera en buen estado. Mientras los jugadores entrenaban en otra cancha, Osorio perdía la mirada en el horizonte, caminaba pausado y se detenía, mientras algunos periodistas seguían sus pasos. Sin poses y sin protagonismo, Osorio ya piensa en el duelo ante Corea, donde buscará ratificar lo hecho ante Alemania para dar un paso importante rumbo a los octavos de final en Rusia 2018. ¡Gracias!